Hasta un 500% esperan de incremento por las ventas del Día de las Madres en las pastelerías de la región. Pedro Ávila Aguilera, consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en la región Laguna, dijo que el 10 de mayo es la fecha más importante para las pastelerías, pues prácticamente todas las familias festejan a las mamás y es común la compra de este producto. Mencionó que en algunos negocios se duplica la venta, mientras que en otros se dispara hasta 500%, por lo que prácticamente se agotan los inventarios del día, de modo que los establecimientos deben prepararse con materia prima para los festejos de la reina del hogar. El representante de Canaimpa consideró que la celebración del Día de las Madres es similar a la del Día de Reyes en función del aumento de la demanda, aunque el 6 de enero es en lo correspondiente a las roscas.